...y voy a instruir diferentes puestos. La aleta nodal la mueven de arriba abajo a diferencia de los dedos que la mueven de izquierda a derecha. De un dedo a un lado, por así que el dedo es el dedo. Las aletas pectorales situadas a ambos lados del dedo les permiten controlar todos los movimientos dentro y fuera del agua. La aleta dorsal situada sobre el dedo les permite estabilitarse la aleta y gracias a estas aletas vuelven a alcanzar la velocidad de ya hasta 45 km por hora. De dos al final o por estabilidad no volverá a cada vez. ¡Suscríbete al canal! Señoras y señores, ahora quien lo desee puede bajar los cristales y mojarse con los delfines. ¡Ladies! 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 ¡Ladies!